¡Hola! ¡Hola! Muy buenas señores, ¿qué tal os encontráis? ¿Qué os encontráis? Estupendamente bien, yo me encuentro maravillosamente bien y vamos a hablar de qué? De Xbox Lo habréis adivinado perfectamente Aquí se encuentran toda la generación de Xbox y podemos observar muy fácilmente cómo ha sido esa evolución a lo largo de los tiempos mirando un pequeño truco, es muy sencillo desde luego que es muy sencillo ¿Qué es lo que realmente, viendo estas videoconsolas ha aportado Xbox a lo que son los videojuegos? Estaréis echando de falta a la Xbox Series X, ¿verdad? La tengo ahora mismo enchufada en la televisión He estado jugando Así que tenemos a la sustituta Xbox Series S que es una auténtica maravilla y una gloriosa compra Ya sabéis que todo comenzó por la Xbox por la Xbox a secas Ese fue el nombre que le quisieron poner Está bastante bien Ya ves que la videoconsola es muy poderosa Es una videoconsola muy pesada Pesa muchísimo Aquí la traemos Esto pesa muchísimo Seguramente esta sea la videoconsola más pesada de todos los tiempos Muy probable ¿Por qué? Porque tecnológicamente este es uno de los mayores logros también de la historia Ya sabéis que tuvo toda una campaña de FUD Ya sabéis, lo intentaron funar desde el primer momento toda la prensa internacional contra esta videoconsola porque decían que era un poco el caballo de Troya de los ordenadores del PC que iban a destruir para siempre lo que son las videoconsolas Bueno, aún con ello lograron 30 millones de videoconsolas vendidas lo cual está bastante, bastante bien siendo una compañía primeriza y contando con la hostilidad de prácticamente toda la comunidad de videojugadores de la prensa y por supuesto Sony haciendo una campaña brutal en contra Fijaos ya la parte delantera Y la parte delantera es gloriosa A mí me encanta Cómo se ve la Xbox con sus cuatro mandadas preciosas Una videoconsola preciosa Esto es una sacada de chorra cómo se ve por arriba con esa X Me parece una sacada de chorra realmente espectacular Luego fijaos qué curioso Vamos a ver el secreto de la evolución de lo que son estos sistemas Fijaos por la parte de atrás qué limpio que está todo Por supuesto una característica que tienen todas las videoconsolas de Xbox es que están perfectamente refrigeradas Fijaos que solo tenemos lo del cable de alimentación lo que es la esto de aquí lo que es la imagen para enchufarlo a la tele y Ethernet el cable de Ethernet para ir de la mejor manera a Internet Bien, ya con las características que vemos de esta videoconsola sabemos que es una híbrida Vosotros diréis ¿Híbrida? ¿Como la Nintendo Switch? No Lo pongo aquí porque es que pesa No, esta videoconsola es híbrida porque realmente sí es un PC es un PC consolizado es un PC Esta videoconsola es 8 veces más potente que la Playstation 2 8 veces más potente es un monstruo es una barbaridad y gracias a ser un PC consolizado o sea todo ese ecosistema del PC tan sumamente complejo en aquella época más todavía lo logró lo logró someter a lo que es esta especie de armadura lo que es esta especie de coraza y todos nosotros pudimos bueno por supuesto disfrutarla tenemos videojuegos como Half-Life 2 o sea gloria bendita Doom 3 tenemos las crónicas de Riddick tenemos por supuesto todo bueno todo no Halo 1 Halo 2 tenemos pues bueno un montón de juegos los Project Gotham tiene de todo pero eso se centró mucho en los shooting ups por ejemplo también Rainbow Six 3 videojuegos así ¿no? porque era una bestia parda era una bestia parda la Playstation 2 no podía ni muchísimo menos con esos videojuegos y esta videoconsolita este videoconsolón en todos los sentidos si pudo entonces ya vemos aquí esas características y luego también por supuesto las características de PC y por eso siempre ha ido también la videoconsola moderna en Xbox por la refrigeración algo en lo que se centra mucho la gente del PC por supuesto refrigeración tienen ya una experiencia y lo del cable de Ethernet ya sabéis que la Playstation 2 no se podía conectar a internet desde un principio tenéis que comprarle era un router era que es lo que era era bastante caro era un aparatejo bastante caro para poder enchufarlo a internet sin Ethernet era un era el típico cable el cable del teléfono una velocidad un poco patética bueno pues aquí tenemos la maravillosa y gloriosa Xbox ahí es donde empieza todo aquí ya sentado todo bueno esta es una videoconsola para ponerla en horizontal así acostadita un PC para ponerlo acostadito un PC muy bonito el PC de Xbox estamos aquí ahí lo encajamos ¡hala! y luego tenemos aquí otro PC este es el mayor salto es que claro estoy hablando de mayores saltos es que este es 8 veces más potente que la Playstation 2 pero este es bastante más potente que la Playstation 3 se vendió la moto porque valía la Playstation 3 600 euros se quiso vender la moto de que este sistema era menos potente que la Playstation 3 au contraire este sistema es bastante más potente que la Playstation 3 muchísimo más versátil todos los videojuegos multiplataformas que se lanzaban para Playstation 3 para 360 siempre iban mejor en la 360 consiguió tener un catálogo excepcional era muchísimo mejor sistema que la Playstation 3 pero pero contó una vez más con estar con toda la prensa en contra a esta solo se le reconocieron lo de las luces amarillas de la muerte lo recordaréis perfectamente la Playstation o las luces rojas perdón de la muerte la Playstation 3 tenía las luces amarillas la Playstation 3 murieron más que la 360 en el caso de la 360 te devolvían o el dinero o la videoconsola o sea te daban otra y luego lo consiguieron solucionar con los modelos posteriores en la Playstation 3 no te daban nada un escupitajo en la cara y punto aquí es que reconocieron el error en la Playstation 3 no lo reconocieron nunca y se rompían más que la propia 360 pero bueno aquí ya vemos esta super videoconsola que es un PC ya en vertical un PC del futuro que está chulísimo el diseño es realmente espectacular una vez más pesa no tanto como la primera Xbox pero esto para mí muy claramente se nota que es un PC esto es una torre una torre preciosa aquí le da al botón de encendido perfectamente aquí le podéis colocar dos puertos USB aquí tiene para las Memory Cards un gran sistema un sistema muy cómodo muy muy bueno aquí a donde van los deudas especiales que tiene la 360 y luego vamos a ver la parte de atrás ¿cómo es la evolución de la parte de atrás? pues ya vemos aquí una evolución una evolución bastante bastante curioseta bastante curioseta vamos a ver hay por ahí atrás tenemos ya una fuente de alimentación que es un PC un PC en toda regla fijaos ahora la refrigeración ya no tiene un ventiladorcito sino que tiene dos ventiladores tiene aquí de todo ya aquí tiene aquí de todo para para poder refrigerarse siempre ha estado muy por delante de fiabilidad en refrigeración muy muy por delante de Playstation muy muy por delante y vamos por aquí en esta parte de atrás entrada HDMI más entradas para otra clase de pantalla efectivamente y luego tenemos otro puerto USB y otra vez el Ethernet ok pues fijaos vosotros por la parte de atrás se ve muy claramente que es un ordenador y esa evolución con respecto a la primera Xbox ya la fuente de alimentación es enorme bueno esto es un pues eso como digo un ordenador vertical precioso la primera Xbox es un ordenador horizontal muy pesado y aquí tenemos un poco más ligero precioso el diseño es precioso blanquita me encanta la Xbox 360 me encanta tuvo diferentes diseños ya lo sabéis diferentes modelos también con la 360 ya plantean la idea esa de tener muchos modelos diferentes para que se adapten a lo que mejor te venga aquí tenemos además directamente un disco duro la parte de este de arriba un disco duro enterito niño así aquí tenemos el disco duro ya sabes como queda por arriba ya le hemos colocado el disco duro muy bien es que se ve perfectamente así la evolución luego como que ocurre esta es una videoconsola es un salto impresionante pasamos de algo muy muy bueno como Doom 3 como Half-Life 2 como cosas impresionantes que son incapaces de aparecer en la Playstation 2 y aquí tenemos pues cosas alucinantes como el Gear Software de acuerdo pasamos a la Xbox One pasamos a la Xbox One que pasó con la Xbox One exactamente este sistema no hay tanta diferencia de potencia con respecto a la 360 pero tiene una enorme versatilidad y una enorme fiabilidad una vez más tiene una refrigeración cuasi perfecta este ya sabéis que es el modelo este es el modelo de la One X la One S es preciosa una videoconsola blanca preciosa y luego tenemos la Xbox One la FAT como la llaman algunos que es más sobria que esta videoconsola que la Xbox Primera pero también es una especie de ordenador puesto en horizontal ¿por qué digo que es tan versátil? porque esta videoconsola la idea que había era que fuese como su nombre indica Xbox One todo en uno un centro multimedia en tu hogar gracias a ese concepto bueno por culpa de ese concepto murió pero también gracias a ese concepto resucitó por esa versatilidad porque Philly Spencer pudo reconvertir la videoconsola en lo que a él le dio la gana por eso por esa versatilidad le habían dado muy mal el enfoque en cuanto al marketing en cuanto realmente lo que es la meta lo que perseguían y lo reconvirtió perfectamente Philly Spencer en una real videoconsola ni centro multimedia ni nada hay que convertirlo en una gran videoconsola y aquí tenemos ya la sobiedad absoluta que la hemos visto ya hasta la videoconsola de hoy fijaos vosotros que parte de adelante más limpia le han gustado mucho está un poco más curva hay algo más de curvita pero fijaos esta es más angulosa la Xbox primera de todas más angulosa y esta ya se pasa esta ya directamente puede pinchar globos como caigan sobre ella una enorme refrigeración una vez más toda la refrigeración que tiene se puede ver por dentro se puede intuir lo que tiene por dentro la videoconsolita y donde está la verdadera evolución diréis vosotros con esta parte de adelante tan sobria ahí con el puerto USB y con diferentes cositas maravillosas este es un videoconsol también es potencia pura tenemos un lector aquí en la One X un lector 4K lo mismo que la One S un lector 4K que en la época en 2017 costaba 400 euros que no está nada mal ya costaba más que toda la Playstation 4 entera esto que es lo que te otorga que es lo que te da en primer lugar poder leer en 4K pero luego también por encima de la Playstation 4 Pro es que está de enorme fiabilidad es que nunca se rompe la Playstation 4 en fin esos cascajos en la barbacoa interactiva se rompía con soplarla son cosas que no se dicen porque esta siempre como hemos dicho ya la Xbox siempre se ha centrado en la refrigeración esta tiene una refrigeración tremenda maravillosa y luego tenemos la parte de atrás que vais a ver muy rápidamente esa evolución de la que hablo aquí ya tenemos que esto está plagado esto está plagado con su sistema creo que ese es el sistema puede ser de refrigeración lo que se ve ahí metálico dentro lo de la cámara de vapor puede ser que sea ahí bueno aquí tenemos internet esto me parece que es para colocarle los altavoces puede ser yo creo que sí altavoces no sé si estos son directamente auriculares luego tenemos dos puertos USB y dos puertos HDMI esta es la parte de atrás más espectacular que tiene la One X y luego pues sí el sistema de alimentación quiero tener bueno es un monstruo es un monstruo esta videoconsola que bueno no es tan buena esta videoconsola es tan buena y lo voy a decir bien alto y bien claro la videoconsola es tan buena que es más potente que la Playstation 5 lo digo así de claro esta videoconsola es más potente que la Playstation 5 esta videoconsola está totalmente diseñada para que nativamente tú juegas videojuegos en 4K nativamente verdaderos 4K la Playstation 5 no y esto es algo que se sabrá con el paso de los años supongo como que la Playstation 4 se sobrecalentaba lo del ruido en fin lo sabía todo el mundo una persona pitando en la calle es un pipero es un pipero no hay duda es un pipero bastante desagradable y sigue pitando y no va a parar es un pipero es el pipero pipero de la de familia pipera ancestros piperos en su tumba en vez de enterrarlo con tierra lo han enterrado con pipa ah no que es que vienen los camiones que es San Cristóbal vienen los camiones de San Cristóbal nos la van a liar parda justo cuando llegamos a la X-Bosser nos la van a liar parda con esta videoconsola tan limpia tan maravillosa aquí tenemos también una pequeña evolución es que es preciosa que limpieza que maravilla de sistema y una vez más todo el sistema de refrigeración perfectamente refrigerado madre mía la que están liando y esta es la parte de adelante todo limpito una vez más siempre con el puerto USB por aquí por delante voy a cerrar voy a cerrar un momento pero bueno socorro que vienen los piperos por mí yo solo quería hablar un poco de la X-Boss vienen todos los piperos Dios mío vienen no 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 podréis cogerme no podréis cogerme no vienen todos por mí socorro no ay Dios mío ay por el amor hermoso que vienen todos Dios mío la que están liando bueno la X-Boss la X-Boss es preciosa esta es la que menos pesa de todas es también un PC que puede ser vertical u horizontal aquí ya es todo todo para el formato digital todo limpísimo todo maravilloso también tiene el diseño anguloso que pincha piperos piperos no podréis Wilson has llamado a tu amigo Wilson no Wilson ¿qué has hecho? ¿qué has hecho? te estaba dejando el ridículo con toda la X-Boss ¿le has llamado a todos tus amigotes? no Wilson has llamado a todos tus amigos ¿qué hacen aquí? vienen a por mí X-Boss sería ese protégeme el poder de X-Boss os obliga el poder de X-Boss os obliga no Dios mío piperos piperos todos piperos todos no podréis conmigo no podréis conmigo vamos a ir a por ellos a X-Boss sería ese a por ellos te quiero tío pero se están pasando cuatro pueblos estaba haciendo un vídeo Wilson tú tienes la culpa como te odio como te odio Wilson eres un inútil te escupirías si no me diasas tantísimo asco vamos por los piperos chicos deseanme suerte estas son las videoconsolas de X-Boss a lo largo de la historia verdaderos videoconsolones y ya voy a por ellos son peces 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 consolizados por eso son tan versátiles por eso funcionan tan sumamente bien con tanta potencia potencia funciona muy bien con tanta potencia chicos que estéis muy bien un abrazo muy grande madre mía los por el amor de dios Wilson son delincuenta los que ha llamado son peperos que lo paséis muy bien con los videojuegos un enorme abrazo hasta luego a todos que estén que ya voy que tengo que tengo para todo eh peperos que tengo para todo ya voy no os preocupéis ya hablaré de la playstation a lo largo de la historia ya hablaré ya lo paséis muy bien con los videojuegos hasta luego